Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¿Cómo se dice? Andalucía Spain. ahora no me digas que eres de maja da onda porque me cago en dios eh Larisa tenemos tableta ya, con esto hemos ganado loco perfecto y yo tengo aquí que estoy matando para avisarme loco yo te acompaño, yo te acompaño pues aquí tiene que estar el otro que mata si, lo he rematado en la tienda desde allí del fondo ya sabemos que hay patinetes que esto es, en ciudad comercio, si queremos patinetes ciudad comercio, la tienda esta de aquí había varios, había como 3 o 4 ah, vale me acordaba de esa tienda where are you from Larisa? Larisa, don't let me Larisa, I love you Larisa Larisa Kimberly tengo la fortaleza esta rara yo tengo dos pequeños yo tengo la fortaleza portátil we can talk too much but love, don't, don't kult como se dice? kult el que? love is not from language, it's from hair ok, no se lo que estoy diciendo acaba de hablar, acaba de hablar español ha dicho que es de Reino Unido no, si yo sabía ya sabe español ah, vale, vale, vale bueno, pero no, claro pero es que entonces a mi no me entiendo yo también lo utilizaría la verdad no sé si me están entendiendo de verdad te lo juro, eh, Nico ¿tú me entiendes a mi cuando yo hablo en inglés, Nico? mmm, cuando hablo en inglés, no ni de coña no entiendo nada no entiendo nada o sea, yo sé hablar yo en mi cerebro sí sé hablar, vale pero luego no sale no sale bien cuando tiene que llegar a lo que es la boca no sale bien es el invento no sé si me entiendo sí, yo en mi cerebro no vas, que te caga sí ay, Larissa pero después pero después cuando cuando es la hora de hablar como que no claro, claro Larissa, en mi cerebro todo es bueno pero en el camino al cerebro al cerebro al cerebro al cerebro el cerebro está rompido Dios mío, hay inglés me cago en mi puta madre hostia a ver se tiene que estar matando de la risa a la muchacha me cago en la puta pues sí por mi yo casi lo único que se habla de inglés es hello my name is Naiko Naiko parece que dice gato en japonés madre mía que desastre hay que estudiar oh, también hello my friend hello my friend he perdido las tablas tío, ¿dónde? espérame pues voy para allá gente voy para allá pero tenemos que volver a por mi tabla ahí había otra había otra por ahí sí, sí, sí hay varias eh, qué hijo de venga ya la metí en un tablombazo espérate que le enchufo la pa 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 bueno, muerto cuidao que hay varios eh vale moribundios uy, todo muerto we, we eh, ¿dónde está? ¿está arriba? arriba arriba hay uno voy, voy, voy se ha bajado se ha bajado se ha bajado sube o baja va a dar mentira eh, lo veo, lo veo, lo veo márcamelo márcamelo por ahí vale, vale por ahí está blanco está blanquísimo está blanquísimo mira, es que lleva el gancho no creo que haya mal soy un artista estoy trabajando en un estudio puedo hacer un diseño oh, ni contigo gané oh, oh, oh oh, oh muerto el de arriba el otro platanito ¿otro platano? sí madre mía me ha matado espérate aquí, aquí detrás detrás sí cúrame, cúrame cúrame está ahí está apuntando está apuntando como un cabrón la verdad que sí lo matamos ahora salgo espérate ¿lanza la fortaleza? no, no, no no, no que baja que viene, que viene que viene, que viene ahí fuera 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 venga pa tu casa venga venga pea pea pa your house eso lo ha entendido eh, Larissa ok, join to my server and count all after the stream vamos para gastarle otra vez sí, sí, sí y para un poquito de balas que no tengo ya uy, me has rayado tío con el gancho perdón eh se ha gastado todo el hijo de se ha gastado todo el gancho sí, claro sí no lo va aquí está la mía tengo que encontrar la mía es que ya la encontró la tienda tío vaya, se me ha roto claro pues mira, habéis callado eh, que me cago la leche me la he cargado cargo la tabla ¿aí está la fucking tienda? ¿aí está? no esta no es eh ala noticias hemos perdido la tienda la tienda o no hasta aquí hasta aquí sí, queda una nomás pero ¿y la otra? había otra aquí tirada sí, la había pillado yo el problema es la pregunta ¿dónde está la otra? claro yo creo que había ¿dónde está la otra? mira la pregunta es aquí aquí ven conmigo ¿dónde está la otra? aquí ¿dónde está la otra? está dando la... la eres ah eh, que viene otro 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 vale, no llego eh espérate de aquí jode jode no, me ha matado hijo de perro perro venga, este para afuera ¿y el colegón? eh está ahí al fondo está ahí al fondo si ahí cuidado me ha matado no, no, sorry I que cabronazo I'm not interested in in that not for nothing it's for I have no money me quería vender diseño para el canal aparte que yo soy ilustrado así que give me your prime give me your prime ah, vale creo que creo que ya sé cuál es el problema he estado en trío ah venga, ya ¿y quién ha puesto el show? lo estaba de ayer te lo has puesto todo bonito ya no ya no ya no cancelo la voy a volver a la sala cancelamos eso era de ayer digo que se me mete una pava o un pavo a hablar en inglés para venderme cosas igual que el de Jaster es de Jaster Jaster la risa eres de Jaster ¿se habrá ido? sí supongo que sí ahora sí duos la risa creo que tiene dos cuentas la risa porque he visto sí porque he visto que tiene una que es la misma que era que he hablado y otra que la misma pero solo un barra baja entonces está utilizando dos cuentas hay que ver la risa la risa la risa madre mía a ver oye ¿qué rango de superviviente eres? ¿de carrera dice? no superviviente ya pone ahí una medallita o algo ahí abajo ah 5 ¿me vendáis ya 5? estoy raro 1 y encima con exigencia ¿está interesado sí o no? la risa me cago en Dios que viene a mi canal a hablarme en inglés me cago en la y después a vender tú sabes lo que me ha cansado a mí hablar en inglés el gasto de energía que tengo yo hablando en inglés también 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 te daré un 20% de descuento de descuento claro si me da un 100% lo mismo hablamos eso será gratis claro a ver lo del mod de estos de los motantes que te he enseñado tiene que estar está guapo sí está guapo lo que pasa que es jodidísimo 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 ¿lo has probado alguna? ah vale espérate no no lo he probado nunca me pone aquí se me ha tirado una imagen de un espir cerdo claro o sea una araña dejada es que a ver ahí al templo tomate si quieres podemos hacer un un servidor de prueba y lo probamos porque ya te digo que es jodidamente complicado porque el el zombie gigante se te tira para ti te mata si te pega un puñetazo super fuerte en el suero y y tiene como que varias vidas tienes que matarlo varias veces y es super difícil sabes o sea que como te aparezca eso por la noche la has cagado y a veces no siempre pero a veces te puede atacar incluso dentro de casa pero también es jodidísimo el esqueleto ¿cuál? el esqueleto también es jodidísimo si el esqueleto son todos bastante chungos y por ejemplo el ender que hacía ese creo que invocaba a más enderman sabes enderman chiquitillo si bueno él es un enderman grande y invoca a enderman normales ya y el creeper no vea el creeper el creeper ¿qué hacía el creeper? ¿qué hacía el creeper? ¿tapó culo? si hombre ese está clarísimo pero ¿cuál era el lo que no me acuerdo? ¿explota con más fuerza o algo? ese ese es grande explota con más fuerza no muere cuando explota y creo que invoca creo que invoca creeper más pequeño a ver 4 o 1 me acompaña no sé dónde está voy tengo un mini vale perfecto pasame ahora cuando me cojo esto ¿eh? ¿el copy? apenas te ayudo porque sé que puedes nico después de ver ayer matarte a matar a 7 casi a 7 casi a 7 no tengo no tengo ningún problema con dejarte solo cuando se inició esto del del fornite yo todavía era chiquitillo temporada en la temporada 3 temporada 3 empecé yo empezado tú la temporada que se decía de la skin del nivel 100 y decían John Wick porque se parecía sí pero hay una skin de John Wick ahora sí ya está arriba lo ven ¿no? está arriba está ahí 57 le he quitado el escudo ahí 38 muerto y el compa ¿dónde está? no sé eh tablas ¿quién? tablas ¿qué tablas? ah coño ahí ahí abajo ahí abajo ahí arriba pues ya se loco y da comercio y pueblo tomate lo que pasa es que hay que caer eso hay que caer si no bueno vamos a aparcar aquí que aquí tiene que hablar ¿no? claro vamos a leer cariño mío vamos a poner los cascos esto no me gusta para nada hay que molestando ¿no? sí yo me di cuenta dígale a Larissa que es una puta 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 digo que viene aquí a hacerme ilusión yo vería que tenía una seguidora en Reino Unido y te estamos viviendo que debería venderme los seguros venderte algo ha intentado venderte cosas pero no ha podido hombre porque estoy pobre a ver si tuve ese dinero tampoco otro mod que estaría todo bien y graciosillo a la vez es el mod de los pokémons pero ese si que te reviente el ordenador ese si que te hace polvo porque ese si que mete mete muchísimas cosas una vez lo probé yo no se ni usarlo yo lo probé pero no me voy a... evita a alguien voy a echarme la booty llevo 3 tipos de granada diferentes la lapa, la peste y la normal voy a tope soy el granadero voy para allá es un brawler de esto la despidemos soy francesco bergalene me cojo manzana por aquí esta por aquí y nos fuimos vamos a sociedad sibarita vamos dando una vuelta vamos ahí fue donde ganamos la victoria bueno ganamos varias veces ganamos dos solo dos solo ganamos dos que malo pero después vino roderick ya he visto el coche juro que me matan madre mía corre nico nico ah la carga 7 y luego fuck Claro, calentamiento, calentamiento. Claro, estoy frío después de hacer la entrevista. ¿Pero la entrevista es simplemente entrevista o es porque vas a hacer esto o algo después? No, es una entrevista que me han hecho porque yo soy algo en el juego. Además, era parte de un programa. Ah, que estaban haciendo un programa en... Sí, y encima le ha tocado a mi iglesia. ¿Pero a tu iglesia dentro del juego o cómo va eso? Sí, la iglesia dentro del juego. Digo, yo que sé, lo mismo tu iglesia real está metida dentro de Roblox. También es verdad. Claro, yo que sé, digo... Casi toda la iglesia de la realidad está metida dentro del servidor. ¿Entonces la entrevista ha sido como una especie de programa de radio o de televisión dentro de Roblox o cómo? Más un programa de televisión. Se estrenará mañana a las 8. Vamos a ver el Sabotín. ¿En YouTube o cómo? En YouTube. Ah, pues pásamelo. Pásalo por el... Te lo ha pasado a ti por privado. Sí, lo que quieras, me da igual. Si quieres que sea privado, yo lo veo privado. Pero tú... O sea, yo te aviso. Y lo vemos... Y lo vemos los dos. Vale. Si quieres. El nombre del programa se llama La Alameda. La Alameda. Oye, qué curioso. Es como... Es como un programa que existe que se llama... Guión. Guión. Que aquí es un programa... Que se hace aquí por... Hablando desde más antes y todo. Y entonces, tú... Te has invitado y todo eso. ¿Tú qué haces dentro de Roblox? Yo... Yo... Lo que hago es una banda. Una banda. Me acaban de matar. Porque no tenía ni arma. Me hay que ir a robar. Fuera. Estoy aquí abajo. Sí, sí, sí. Escóndete. Y... Es que... No sé dónde está el otro. Aquí está. Está ahí escondidillo. Sí. Está ahí. Está por ahí. Ahí está. Está ahí. ¿Lo he visto? Venga, para tu casa. Otra vez. Venga, vete de calle. Pare. Dos a salvo. Seis. Cinco. Cuatro. Coge todas las cosas del pavo rápido. Ahí hay minis. Pua. Vale, que está... Pero qué carajo... Te has vuelto a matar. Sí. Ahí arriba el chaval. Ahí arriba. Vigílame que no se acerque. O sea, que no... Se asome, ¿vale? Corre. Corre como si no hubiese un mañana. ¡Otra vez! Sí. Nico. Pero qué pasa. Nadie nos ve ahí hoy. Qué espesito. Espérate, tío. Mejor ve a matarlo. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Me cago en la leche. Bueno, estamos calentando. No pasa nada. No pasa nada. Por favor, Rodri, ven, por favor. Ayuda. O el Iker. ¿Quién es ese? Ese no lo conozco yo. Se lo conozco a Rodri. Claro. Iker es amigo de Rodri. Vale. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Estamos bien. Estamos bien. Lo que pasa es que, bueno. Hay que estar más atento. Vamos a pisos. Es que hay que alertarmos, tío. Piso. Pero... Pero de lo lindo. Pues sí. La masacre es donde me dice la masacre. La masacre. Ah, sí. En parte. Tío, está guapísimo esta, tío. ¿El qué? El... 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 Con el pico de Yonwick. El... Del Yonwick falso. A ver. La versión que... Me has dicho que va a ser... El servidor es? En principio la 1.20. A ver si funciona bien. La 1.20.1, ¿no? Si. 1.21. Que no se te pete mucho el ordenador, ni a ti ni a nadie Porque la idea es abrirlo a la gente, ¿sabes? A los seguidores y demás Oye, ¿Voku está conectado? No sé Cuando callamos, si no, miras ahora Puede liar bastante A ver, si está conectado y está solo, me habla, si no, es que está con más gente ¿Tú lo ves conectado o qué? Yo es que aquí no lo tengo de amigo, lo tengo de amigo en la otra cuenta No, es que no se se me ha conectado demasiado Un susto más pegado, Nico, me cago la leche Ya, te iba encañonado, te lo juro Tengo una acá Tengo una pipilla Toma Me echo el este Vale Te da la acá a ti Una pipa Oye, ¿Tú sabes si se le pueden sacar las balas? A las armas que tiene Hay gente Cuidado, cuidado Arriba, arriba Arriba Está aquí, abajo Muy bueno Estaba Hay gente Hay gente, gente Es que Era el truco El piso truco El pisito Aquí tiene otro Bueno, ya Tiene el hueco Vale, te doy dos botiquines que tengo Vale Vale, perfecto Para acá Aquí Se va a llenar el espacio Si no lo he silenciado Nada Me gusta más Me gusta más el suficiencia O que Me gusta más Eh ¿Cuál? Notí yo Ah Ah Que ratilla Se van corriendo Exacto Se han ido corriendo Se han cagado Se han cagado Los tíos Ah, lo pego Estaban ahí Míralo Ya ves Madre mía Que se se han ido Se han ido lejos Joder Se han pirado Pero vamos De lo lindo Aquí Por si te cabe Si me cabe Si lo máximo Que puedo llevar De eso Son Tres Madre mía Aquí otro Estoy por Cogerme Tío Oye Y Quitarme la Mierda Es que en verdad Que tardará un puñado ¿Puedo encontrarme en su posicidenciado Por lo menos Verde? O azul No veo mucho No dudo Que solo tocan grises Los escudos Y los escudos Nos llamaban ¿Cuántos escudos tienes? Tres Tres Tengo yo Vamos que Vamos a poner el drop Que están ahí Vale Espérate que me caí Que me caí Voy a dar Es que es difícil Pero me he hecho un poco de daño Vale Lo veo Voy con las granadas Choques Que caos Vaya Ah se han tirado grietas Que mala gente Una que gentuza chaval Había cogido el carrito este ¿Por dónde subió? Dios que piso Está muy lleno Porque está muy vacío Ya Siempre Lo malo Es que esté Lleno No sé A ver Pero A ver Hay una cosa Hay una pena Que no va a volver Hay dos lugares emblemáticos Que no van a volver En este capítulo De orígenes A orígenes le queda 25 días Que he visto Ni a Opecado Ni el centro El centro comercial Este futurístico Que es donde aparecieron Los portales de Stranger Things Coñicieron la Inicio Esta Con la evaluación Ni idea Eh Veo gente Oh Uno muerto ¿Dónde me dispara el otro? ¿No veo? Eh Ah vale Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Buenísimo 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 ¿Dónde que hay? Son los de la moto ¿No? Está la motillo Allá para acá Pues si Hostia Pues si Seguramente Eh Voy a mirar Hostify Uno veinte Uno veintiuno ¿Puedo que Hostify De la Dos? No está Tenemos que coger Cien por cien De la uno De la Uno veinte Uno No No pero yo Hostify No puedo Porque tengo la versión Premium Ah La O sea Yo puedo Puedo Poner el servidor Para versión Premium Y no Premium Ya pero Ah vale Entonces yo también Puedo el Premium Porque tengo Porque Tengo Gracias al Al de Al Game Pass Tengo el Minecraft Gratis Claro pero ahí No sé si podrás Ponerte tú ahí Los mods Pero bueno No sé Que no sé cómo Funcionan No pero El 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 No hace falta Muchas veces No vale Eh Pues O sea Para los que yo Juego Para los mods Que yo juego No hace falta Tener el El Pero que Tú tienes El Minecraft Launcher Si O sea Yo tengo El Original El Premium Yo tengo Los dos Jejeje Yo tengo Yo tengo El 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 Launcher Por Reserva Claro Para cuando Se me Acabe Y puedo Cambiarme De skin Fácilmente Claro pero El tema es Que yo no sé Si podrán Meterte los mods En el tema Del Game Pass Porque en el Game Pass Los mods Tiran Directamente Desde Eh ¿Eres tú? No No Yo tengo Antes Yo estoy Desde arriba Vale Vale Fua Subo ¿Eh? ¿Qué estás aquí? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Bueno Me ha reventado Me ha dejado Me ha dejado Me ha dejado Me ha dejado Fuerísima ¿Dónde estás? Me ha bajado Me ha reventado Pero ¿Te has muerto? No Que me ha reventado Vale Me ha quitado Tengo aquí Botiquines Tengo de todo Súbete Vale Tengo los botiquines Y tú tienes los escudos Y Tiene aquí un bazooka Legendario Si te apetece Lo que tú quieras Para tu cuerpo Y Me lo voy a cambiar Por las granadas de choco Perfecto En verdad Tengo esto ¿Qué fusil hay ahí? Es un azul Tengo este Si quieres ¡No! ¡Qué mamón! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! Menos más Que tiene la protección Esa Cabrón ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Hijo de puta! No te podía haber equivocado Con unas vendas O algo Hostia Que Que puto susto Cabrón ¡Qué cagada! ¡Me he equivocado! No 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 Ahora Ahora Me he dado ya ¡Qué idiota! Por arriba Yo prefiero El fuzil Antes que Las Las Carretas Tú puedes llevar Un escudo Tengo Sí, sí Voy a cogerme ¿Queda todo, verdad? Sí ¿Hay botiquín por aquí? ¿Botiquín? Tengo Vale Pásame Uno Uno Bueno Ahí Eso que tiene Son los bunkers Sí ¿Lo va a llevar? Sí Ah Para 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 Construcción Digo Lo mismo Nos pueden Servir Vale Quedan 21 Fua No hemos librado De esta Pero No sé Ni con Quedan 18, quedan 18 Pero, eso que me acaba de pasar, es que no entiendo, es que me he equivocado de objeto Osea, me he equivocado de botón encima también Vamos a subirnos ahí, he hecho un vistazo con el rifle A ver, yo la esquina es que tengo, yo quiero lanzar, lancha Eh, son las de... las de Grefg Tengo... Tirolino Tengo la de... Van hasta aquí arriba, eh Si, seguramente Tengo muchas, skin de... Ticura Osea, vamos a coger el portal Vamos a coger la grieta A ver... La skin que tengo actual es la de... Una sudadera Mira, esta aquí arriba Esta un pavo solo Y se baja Y se va, se va, déjalo, déjalo, déjalo Tengo... Vamos arriba, vamos arriba ¡No! 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 ¡Ah! Como mierda Tengo que subir ahora, ahí a esa monta... Le voy a quitar el escudo a uno Ahí le voy a quitar el escudo al otro Tengo que coger Tirolino Doble Tirolina ¿Por qué? ¿Que te pasa? ¡Hola, buenas tardes! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡He matado a uno! Checho, no lo mato ni verga Voy para allá He matado a una bazooka El otro se ha ido para abajo Sí Se habrá ido para abajo He matado a una bazooka Ah, la tengo aquí al lado Tengo dos con... Que tengo puesto como sudadera Sudadera negra De Twitch tengo también De la skin esta de Grefg Pero skin de Grefg... ¿Es Minecraft o...? Sí, sí, es Minecraft Según él Dice que va a sacar algo relacionado con él En Fortnite Va a sacar algo Bueno, porque él se supone que tiene ya su skin, ¿no? Otra vez no puede ser No puede ser A ver si tiene que... ¿Cómo lo saco otra vez? A ver que... Grefg tiene dos skins Tiene la suya normal Y la suya del equipo de fútbol Sí Ah, no lo sabes Vale, tengo... También del juego del calamar Navidad, furia y calmado Yo que se lo tengo una que me hice yo Bueno, no me acuerdo... Mira que... Una mía con sudadera... No, pero me la hice hace poco ¿Y tú cuál utilizabas antes? Una de... Como si tuviese un... Mago oscuro o algo así Como una capa Ay, no me acuerdo cuando... Cuando empezamos los dos a jugar al Minecraft Pfff, ni idea Yo estaba en Twitch hace dos o tres años Vamos para acá, que... Venga Se va a cerrar por ahí, mamá No... No se va a meter nadie más 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 Mira, hay... Peña subiendo Sí Por ahí lo ve Por ahí lo ve Lo he visto Ya... Ya han... Ha dejado ahí Mira después... Cuando nos cubramos y todo eso... Oye, espera... Tengo aquí algo... No, por aquí... Una misión por la cara Ven... ¿Una qué? Una misión o algo... Un audio... Aquí... Ah, bueno... De la doctora Sloan... Eh... La máquina del tiempo... Mira... Aquí está... Soy John... Siento que ya he hecho esto antes... Hagamos como que sí... A no ser... Deseo... Se están dando de lo lindo... Vamos por arriba... En resumen... Estás aquí por un motivo... Y eres lo bastante listo como para averiguarlo... ¿Subirá con el car? Hay que cambiar el futuro... Así que quítate esa idea de la camiseta... Vamos a rescatarlos a todos... Y tú... Quita, dale... Tú no te tiende el pulso, Jones... El mundo que dejas atrás es uno de muchos... Vamos, nego... Hostia, hostia... 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 Yacho, que me voy para la... No, 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 no... Uy, qué susto... ¿Ha explotado? No, ¿verdad? Vamos... Está ahí... Oh, están reviviendo ahí atrás... Qué cabrón... Uh... Pero es que ha pasado... Corre... Vamos... Ah, la corona... Corona... Arriba... Claro, claro... Ay... Uh... 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 ¿Has escuchado el mensaje de la doctora Snow? No mucho... He estado intentando no matarme con esto... Que nos vamos a matar de nuevo... ¿Qué coño pasa? A ver... Vamos para adelante... Pero para adelante... No para atrás... O sea... Bájate, bájate, bájate... ¡No, no, no! ¡Ay, que me mato! ¡No, no, no, no! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes ser! Fallo mío... O sea... ¿Pero por qué? ¿Por qué ha pasado eso, tío? ¿Pero qué ha pasado eso, tío? Yo pensaba que íbamos a seguir volando... Yo jugaba... O sea... Carajo... Eh, pero... Tú has jugado... En... En el Minecraft Formal... En el Minecraft Launcher... ¿Has jugado... ¿Has jugado con mods? Sí, claro... ¿Y cómo se pone? ¿Los mods? Eso tienes que meterte en la carpeta... O sea... Tú abres el T-Launcher... Y el T... No, yo... Yo me doy T-Launcher con... Con... Ah, en el... El Java... En el Java, sí... El... En el Minecraft Launcher... Porque yo no con el Minecraft Launcher... Pero claro... Yo es con... No es de... De... Del... Del Game Passer... Se queda dando... Ya... A ver si está conectado... Y... Con cuántas personas... Ah... No creo que esté... Es que no sé cómo se mira esto, tío... Eh... Dónde están muchas personas... Voy a poner dos... Ah... Aquí... Ah... Está... Está el Rodri... Está foca en conectado... Esta es la plataforma de inicio... Ya... A ver... Espérate... Más opciones... Susurrar... Y cómo el susurro yo... Ah... Claro... Tiene que ser cuando estemos en la sala... Ah... En la sala... Bueno... Después vamos... Vamos... Pa... Parque placentero... Ahí donde me hice la masacre... No entiendo... No entiendo... A ver... No entiendo... ¿Qué me pasó? Te pillaste... Te pilló en tu pique... O sea... Me... Me abría... Que yo que era... Alguien que me caía más del cole... Seguramente... A los americanos... ¿Sabes? A escopetazo limpio... Te enteras de lo que está pasando... Y todo eso... ¿Dónde? No... Que estaba viendo como una masacre... ¿De dónde? Muertes... ¡Vamos! ¿Que en Estados Unidos? No... O sea... He visto noticias que había muertes por ahí... Ni idea... A ver... En Estados Unidos... ¿Cuándo? ¿No? Ah... Tengo... Tengo... Además... Que... O sea... Yo tengo un fuchi de asato... Con vida... Bueno... Tú tienes... Algo decente... Dime... Un... Peppo... Voy a una ca... Voy a esta cosa de aquí... Hostia... Que vaya mierda... Chaval... Vete a casa... Otro lanza... Peppo... Está bien... Peppo y escopelda... Bueno... Pues mira... La pipa... La legal... No, no, no... Una pipa normal... No... Yo digo que me ha tocado una... Ah... Si... Oye... Si... A mi... Otro... Otro fusillo de asato con vida... ¿Pero qué pasa? Que se vayan en el juego... Que no sirven para nada... Voy a ir... Madre mía... Ah... Que aquí no hay... Me cago en 10... Venga... Nada... Es un bot... Por lo menos... Algo es... No hay... No hay... Es un malísimo... Tío... Toma... Si te mola eso... Que vaya tela con los bots... Esto es yo, eh, que te ha lanzado la granada. Si, ya hay que ir ahí. Nah, ya, no hay ni PR. ¡Qué ruina, tío! Yo he jugado una patria con amigos y no había algo que se hizo con la pistola pesada. Tengo esto... Me salgo y todo. Tengo esto, si quieres tengo esto. Ojito, ¿tú puedes llevar mini escudos? Que... es que hago así. Mira que tú tiras esta mierda. Ven, ven arriba. Me parece que no hay nada de cobertista. No. Yo siempre, cuando caía aquí, al parque... Yo siempre tenía que caer en esta casa. ¿Por qué? No lo sé. Si no, por otra. Voy a probar revolver. Yo voy a probar la pistola esta. No tengo bala de su... O sea, no tengo bala de su... No tengo bala de su... No tengo bala de su... El... No tengo bala de su... Ya lo sé. Me quieren apuntar con el Franco Cuidado, eh Me he quitado Ah, me había quitado Me matan los perros No, no, no No, 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 no Bueno, volvemos a la sal A ver Este, hoy el Spider-Man no nos está dando suerte No, casi, es que vamos muy confiados Me he cambiado por otro No, no, no A ver si te lo quieres he cambiado lo que quieres A ver Le, vale Abajo En más opciones, digo En más opciones Le has dado a petición de unirte Tú Ah Empecé de invitarlo Bueno Ahora, si no, le digo que Si no te invito No tengo la vida De pico No me lo cambio A ver Me pongo el suyo Que no lo encuentro Este de abajo No Eclipse Tengo un Tengo un De estos Un emporto yo De Yujutsu Kaisen No sé si lo conoces Ah Yujutsu Kaisen Sí, pero no lo he visto No, sí No, he visto poco Estoy buscando A su Ah, que tal Eclipse Eclipse Final Encima Se llama Bien por todo Yo de este pavo Este también Es del Paz anterior Hago el lío KD Me pongo las alas Perfecto Listo Creo que el siguiente Que te toca a ti Es Superviviente El diamante ¿No? Sí De la categoría legendaria Pero no sé Cuáles son las misiones Ah Top 7 Con 5 eliminaciones Con 5 eliminaciones Las mías O sea La mía Top 12 Con 3 eliminaciones Dios ¿Tú crees que es fácil? ¿Es fácil? ¿Tú crees que es top 12? Con Con las eliminaciones Esa que te he dicho 13 12 Con Top 12 Pero ¿Con cuántas eliminaciones? Bueno Ahora mismo Si no se me ha olvidado Ahora mismo Me voy a tener En vampiro Top 12 con 3 eliminaciones Sí Se puede 20 mil Y me dan la llama predeterminada Épica ¿Cuál es la última? No La llama predeterminada épica Que es la que me falta a mí De la anterior De mediar Las medallas Ojo Que la última Es mítico Ah no La que va después De la que tú estás Es Exótica Bueno Un diamante Colos de diamante ¿Mañana hace otra de directo? No Mañana La que es Sábado y domingo Un descanso A ver Aparte también Como es el tornillo Del rubio Así lo ve Claro Que es bueno La tela de la casa Vamos a ver Si están guapas Las alas Las alas De este pavo No hay nada No tengo nada No me balan Me van a ver que fuera Claro No tengo No tengo armas Ahora sí Ojo Una P90 Y un bidón Un bidón De Sálvete Y a este Me dará unas cacas Para poco ¿Quieres que te has Un bidón? Tengo Tengo otro Me he echado uno Y tengo otro Vale Eh Está aquí Hasta luego Ah no Pues este otro No Pues el compa No sé dónde está Ese compa Ya te muerto Epa ¿Eres tú? No Me están disparando A mí El compa El compa Ahora sí El compa Ya está muerto Tiene que haber otro No, no, no Claro Te llevamos tres Falta uno Dejo esa escopeta Para ti No Pasa Vale Ya me llevo La escopetina Práctica Que me gusta más Que esa No estará el muchacho A ver Supuestamente Tendría que venir ¿No? A cogerla Esta de su colega Sí Pero Se habrá cagado Ya Ya habrá dicho Comer Cállate Cállate No te va a revivir Malo La verdad La verdad Dicho Está mal Todo esto Todo esto Por aquí Para que sea Esta escopeta Ah, para cogerme No Al fuerte Sí A ver Está guapa Ah, la del vampiro Está chula Lo que me costó A mí Llegar Al nivel Joder Llegué Creo que Al nivel Nada 102 Es que no entiendo Por qué No me deja Agrega Agrega A los mangos Cómo Cómo que no te deja Más Te dejas Agrega Pero te tienen que acertar Ahora ¿Cómo? Voy a probar Forken Enviado Pero Forken Enviado Pero Forken No está jugando Ahora bien Yo la última vez Que jugué Que me jugué Con los mangos Fue Un directo Improvisado Improvisado De De Vau Estaban hablando Ahí Y yo pregunto En el chat Algo Para mí Y ya me Pose a ir A jugar Vamos Para la isla A ver Es que A ver Si encontramos Fiesta ¿Cuánto llevo? Llevo Dos matados Tengo que matar Un puñal En verdad Yo Tengo que matar Dos más Tú puedes También ¿Tú cuánto Tienes que matar? Es que lo sé Si era Siete Creo Míralo Se me da En el mapa Mapa de misiones No tengo Misiones Arriba Ah vale Es que no lo veo Top Al top siete Con cinco Vale Y yo Top doce Con Tres Uuuu Hay aquí Mira tengo aquí una escopeta Afe Niña Vamos para arriba Es que allá No te has No te has Cogido El 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 acá No El de otra Eso depende Uff P90 Esto si que me gusta A ver Que aquí No ve si las alas Están guapísimas Está arriba ¿Estás arriba tú? Sí Bueno Voy a ver Si tengo cuidado Nada ¿Qué pasa? Escucha disparos Pero no sé de dónde No ¿Se te ha chustado el micro o qué? No Han entrado Verdad si me pongo aquí No Es aquí ¿Qué pasa? Pero qué Hay otro Otra vez Otro de esto ¿Otro fuerte? Sí Sí Venga 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 Está ahí Es muy Está arriba Está arriba En el baño ¿Has visto algún franco o algo, tío? No Aquí no está Está aquí Este es la fortaleza ¿Será que hayas cogido o algo? Sí Ahora la cojo Quiero francotirada Esto está más limpio Tengo un culo Ah, no Coke Es micro No hay uno Oye, ¿fue a qué vamos a cenar? Chambú No, no Está bien Ya, yo no sé No, no No, no No, no Oye, oye Por favor Verdad La peña Vale Al disparo Ahí está Vale, ya Por no ver Eh, viene gente Eh Viene, eh Aquí no, eh Aquí no Aquí no Fuera Aquí no Pues aquí sí Pero bueno 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 No va a dar ¿Qué te crees que no te voy a seguir? ¿Te crees que no te voy a seguir? Pura Nos está mareando A propósito Voy a ver el otro lado Ahí está Se ha pirado ¿Se ha pirado? Sí Mira, está ahí abajo ¿Esa? ¿Esa? Tiene franco, tiene franco Tiene como un franco Tiene como un franco Tiene como un franco Eh Que ratita Que rata Tiene bala de cohete Que viene otro No tiene bala de cohete Espérate 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 Que viene Alimenta Que viene Que viene Oh, oh, oh Ahí está Corre, corre Mente 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 Te inventa Cuarto Me mete aquí dentro Para tirarme el bidón Bidón Eh, ahora sube Cúbreme Que sube Que sube Que sube No Eh Pues sí Sube o no O no Nos vamos a liar otra vez Nada, nada Nos vamos Nos vamos Me piro Vámonos Vámonos Que si no Nos va a pillar la tormenta Y paso Yo caigo mal Caigo mal Caigo mal No caí No caí en pie No caí dentro Eh Tira Eh Tira Tira Muerto Mierda Voy, voy Voy Ten cuidado Ten cuidado Eh Que rata Claro Ya fusil No Joder Ten cuidado Venga 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 Con fusil Con fusil Venga 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 Con ese Fusil Oh no Que hijo de puta No, no Venga 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 Para tu casa Es una P90 P90 Uff Buenísimo Debilcito Que pasa Muchas gracias Por ese peso De follow Uy Que no veo Vale Te revivo aquí Como estamos Como estamos Señor Buah Yo estoy en la papela Estamos muertísimos A ver No vamos mal equipado Ahora tu te coges Ya Tomes cosas Mira Te pego Que pasa tío Como estamos Halo Halo Voy a coger Esto por aquí Esto por acá Esto a la mierda Fua Aquí hay cosas Por aquí Y aquí Está la P90 Aquí tiene un Bueno Si tiene un Suf Tampoco Eso sí El AK40 O sea Me gusta el AK47 Pero no sé por qué Yo lo tengo ya Como manía La SCAR No sé La tengo ya Como que Píate el AK Tú si quieres Nick Nah También le tengo manía Me gusta mucho La verdad A ver Está bien Porque tiene mucha precisión La verdad Puedes coger La cadencia Al ser mucho más baja Eh Drop Drop Si pero Si quieres No Vámonos para arriba A ver si podemos encontrar Ahí por las montañas A ver si Vemos a alguien Algún conejillo indefenso Y nos lo cargamos Bueno No Vamos al drop Vamos al drop Que no tengo vida No tengo vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah carajo No pero nada Tanto ruido Perro No controlo Che No controlo Pues la cadencia La cadencia está mejor Me gusta mucho más La cadencia del AK Pero este No sé por qué Eh No sé Me llama Yo no sé Si prefiero El AK El AK antiguo Mira que tiene un guante Vaya mierda De drop Tío Vaya cacota Vaya mierda Me acabo de dar cuenta De la casa ¿Qué pasa? Mi lanzapepo Oh tengo cuatro Necesito matar a alguien más Que es lanzapepo Pero si tenías por aquí Si tiene aquí uno Legendario Chalao O sea El RPG Pero si tiene uno Legendario aquí Es el lanzapepo Yo digo mi legendario Mi O sea el RPG también Es legendario Lo tiene legendario Si lo tiene legendario La AK común Le gana en daño A la escar morada Sin silenciador Pero igual Ah No sé tío Es verdad Es que realmente Si te soy sincero No controlo tanto En En tema de daño Y tal ¿Dónde está? Sí A ver Supongo Puedo mirar En mi mapa ¿Dónde estará? Tendría que mirar Los daños Ah Puta Mira otro poti Perfecto Sí Claro Me he perdido Creo que la he perdido Ay Ay Pues nada ¿Qué has perdido? Pues cogete el lanzapepo Chalao ¿Tú en qué juegas? ¿En PC o en donde debil? Lo digo porque si no Únete al Discord Vale Pon DC Te une al Discord Y puedes jugar Porque el Nico juega en Switch Claro Nico juega en Switch Y si quieres hablar con él Tiene que ser por Discord Porque si no No Aquí tiene No Que no ¿Qué? ¿Cero yo? Nos cambiamos a juegos ¿A qué? Al canal de juegos ¿Y dónde estamos hablando nosotros? En sala Ah, bueno No pasa nada Que se meta Que se meta el en sala ¿Eh? Mete el en sala Pues no tienes Cero de curaciones ¿No? Bueno Yo Si mato a uno más Tengo la misión De ¡Eh! Coño Que susto me has pegado Nico ¿Ese eres tú? Ahora sí Estoy volando Vale, vale, vale Mira aquí hay cosas Vaya Débil Tengo munición llena de todo esto Si quieres Coge el de la Eh, 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 eh Ojo Ha sido por aquí, eh Débilcito Ah, pero bueno ¿De dónde está disparando? ¿Esta? Yo que sé Ah, vale, ya lo veo Está ahí el asqueroso 22, 43 No tengo ni balas Buah, me voy a hacer Espérate Me, 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 me Tengo escudo No, tengo escudo Es lo que tengo Ya está ¿Qué hacemos? Tengo Mira Voy con la P90 ¿Sabes? Vale Eh, ya Yo la había cogido No me digas que tampoco Tiene la P90 Nicolás ¿Sí? Mira ahí arriba está Ahí arriba está El hijo de Si tengo la P90 O sea Lo que No se me había cogido Hostia Hostia Nico Ahí está Ahí está No, no, no Ni me he podido hacer la misión ¿Te la has podido hacer? No Quería hacérmelo con una estación Y tenía un bidón Y todo A ver ¿Debicito está? Pero ¿Qué pasa? Que no habla Ah Silenciado ¿Tienes micro? ¿Estás silenciado o algo? Débil ¿O qué? Claro mismo no tiene micro O no quiere hablar ¿Sabes? Que no pasa nada Eso Yo antes No Yo Antes Cuando hablaba contigo No O sea Tenía los cascos Y no tenía Micro Claro Rotillo Vale Pues añádeme Vale Está aquí Vale Es que está silenciado Pues añádeme Acaba de hablar Vale No pasa nada Sin problema A mí tampoco Antes me gusta mi hip hop Añádeme O a Nico Lo que sea Lo que sea Perfecto Eh Eh Mira Es un poco difícil Tengo que agregar Yo A la persona Te Eh Eh Enviar 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 al grupo Ahí Ahí Mira que es que sí Me voy a silenciar aquí En el este Que si no me va a escuchar doble Eh Esta si Eh tambien la skin Que si es? No se, el barco este Pequenco pero de momento Me lo pongo Pillate la skin Pero no esta completa Bueno me la pongo Como perdamos va a ser culpa de la skin Y va a ser tu culpa Porque me has dicho que me Me cumple la skin Esta si esta potente Esta potente Y mas cuando tengas las luces Las luces Yo por hacer una comida Llamada cocada un amigo me la pagó Con una skin que dice Jode Pues vay amigo Yo se cocinar Yo te hago una pizza Comprame una aquí Esta esta de la peste No tengo pavo No tengo pavo Estoy agarrando para el pase En verdad yo podria hacerme las misiones Porque tengo la version Esta La version fundador Pero A ver pero fundador de que? Yo tengo la La version de fundador de Fornet Que eso es la La version la primera La primera La primera version que salio a la venta De Pero de Eh Sigo sin entender mucho la Tu lo tienes débil Si quieres podemos hacer las misiones otro día Ah Son las misiones diarias Ah Claro los Los pavos del sol Ah Que estas hablando de salvar el mundo Claro Yo tambien Yo lo tengo en la Yo lo tengo Tu lo tienes también? Obviamente no Si Pero yo me lo compre por el Por el oso este Claro Que no se si ponerme el pico Porque es un poco raro El pico de la azúcar Pico raro Es como si fuera un baston Unas espadas supongo Una espada supongo Ah Voy a Por Por probar Pues yo tambien Perdamos el pico Ah paja no Yo tampoco sabia Y era que te tienes que meter en misiones diarias Ah después te lo Oh Cogido Te lo enseño Es que es muy raro De epic Epic En salvar al mundo te metes En misiones diarias Y en las misiones diarias Tienes Eh Tienes 3 misiones No se si todos los días se renueva Pero tienes 3 misiones Y cada misión te dan 80 pavos Y los colores ahora mismo lo han puesto gratis Esta de puta madre Pues creo tendría que Tendría que Que confirmarlo Pero son Ciento 80 y 80 160 Más 80 240 pavos diarios Es mucho Es muchísimo Venga Es que ahí pone misiones diarias Si pone misiones diarias Es que podrás hacerlo Diariamente O sea Imagínate 240 pavos todos los días ¿Me escuchas, Nico? Ah, vale, vale Vale, vale Vale, vale He puesto nada Nothing ¿Qué? Ahora Pero no he puesto el fuego Ah, vale, vale Hostia La skin con el escudito este Galaxia Está guapo Ah, claro Que guapo Esto era el rojo, ¿no, Nico? Vale, sí Uy, uy, uy Pero bueno, ¿a quién están apalizando? Ah Débil No, ahora mismo no Débil está, está chill Débil va a entrar a apalizar, me parece a mí Sí Débil ¿Tú en...? ¿Qué juegas? ¿En mi comando o...? Juega 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 Venga, este fuera Ha quedado uno, Débil ¿Qué? Lo tengo aquí Voy a coger algo Ah, no Es otra Venga, tú fuera Dios Son dos Son dos Dos grupos, ¿eh? Pongo un arma A ver A ver si Sí Es un poco raro el pico Venga 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 Sí No me gusta la verdad No me gusta la verdad Esto es muy raro A ver Esto de caza ¿Y el de caza? Esto Me voy a poner... Me voy a poner... Ah, perfecto El auricular Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Me voy a poner... Me voy a pedir Instagram Pero... El bot me lo ha facilitado ¿Qué? Que te va a pedir tu Instagram El Instagram Que es... Porque... No... No te mataron Ah, que te lo hagan Y el... El bot me lo ha facilitado Sí, ahí subiré vídeo Y... Y tal El lunes A ver si el lunes Digref abre los... Las botaciones Digo... Ah, vale Que ha marcado, tío Ah, no, no, no Me ha metido... Me ha metido dos Me ha metido dos escopetazos Voy, voy, no, bueno Me ve... Voy dentro de la cosa De la caja Vale, se fuera Gracias, Devil Muchas gracias Venga, fuerísima ¿La habéis subido? Sí, ¿no? Vale, vale, perfecto Oye... Le he metido 25 ¿Qué va a subir? ¿Cuándo sube clips? Aquí, acá Acá Fua, tengo un puñado de clips ahí preparados, tío Pero es que madre mía Y tengo que subirlos Pero luego, aparte, tengo que esperar a que abran las votaciones Y ya empiezan a subir videos como un cabrón Que tenéis que votarme todos ¡Eh! 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 ¿Y tú lo sabes? Sí, 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 hombre Todos votan al Diosfeind Hombre Puñadadita Y a dos mil Uy coño que susto cabrón ¿No te has creado No te has pensado En crearte un rol para ti Como Josh Pine o algo así Tengo que creármelo la verdad Es que ahora mismo estás Es lo básico El servido Ya como el mío Están arriba Eh lo estoy viendo yo Están peleando entre ellos 30 Me ha quitado No te lo he quitado yo Tirito en el culito Madre mía pues si no tenía nada Eh ahí Ah pobre Dios viene gente Viene gente Viene gente ¿Te suben o qué? ¿Te suben a esto? Debil sube Eh estás aquí Muerto uno Hay dos más abajo Perfecto Aquí hay Un cotirador Sino automático Por si quieres Las granadas son mías Vale Vale Se me echó tan fuerte Hijo de Eh Que me quería lanzar Pepo Que me ha lanzado Pepo Está aquí abajo Está aquí Ah Está en blanquísimo Uff Qué cabrón Listo ¿No? Perfecto Buah 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 Si hay que me Vale Me vamos aquí Y me Quedan dos más Tengo minis Perfecto Vale Lo veo Buah Buah Por atrás también ¿Eh? 29 29 Quito escudo 29 Vale Ese muerto Voy con Debil Buah Chaval Voy a partir de acá Oh yes Vale Ese está muerto ¿Y el otro dónde está? A ver Eh Debil ¿Tienes balas de cohetes? Vale ¿Y tú, Payne? ¿Tienes? Eh Tengo de escopeta Por si necesitas Aquí te dejo 30 de escopeta O qué sé Perfecto Vale Voy a quitarme Esta mierda Voy a ponerme esta aquí Esta aquí Madre mía Con el pico este Creo que ha quedado A más gente Pero no lo sé Otro El que ha matado débil Joder Eso ha quedado de rodillas ¿Moto? Ah, vale Esto Uy Me ha hecho Tengo grieta Aquí Al lado O sea Quien quiere Vale Ocho kills Y yo llevo Ya Dieciséis Virgen Salta Dieciséis Inter Todos Yo llevo Dos Tú llevas Seis Y débil Ocho No, ve Me taga Ahora que voy Voy full Sin bala Ocho kills Ya No, pero está bien Está bien O sea, si llegamos Ah El Eh Eh, eh, eh Hostia, puta Coño Y yo aquí haciéndole imbécil ¿El colega? ¿El colega? ¿Estaba disparando? Desde antes Desde allí Con el Dieciséis Toma 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 Muerto Muerto Muísima A ver Ah, perfecto Loco Voy a buscar A ver si veo Algo por aquí Eh, viene 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 Una moto Todo loca ¿Eh? ¿Qué? Viene una moto Loquísima Desde allí De la S De 150 Sí Vale Me he hecho Me he hecho la voz Y voy para allá Reventar Reventar Ahí está Encargar De toda la casa Voy para allá Ay, que estoy sin cargar Me cago en la puta No, que me mata Tío ¿Qué? Nah Cuento uno Bueno, Nico Ayuda Ayuda, Devin Nada, Devin Devin se lo hace Devin se lo hace Devin se lo hace Se le hizo Buenísimo Y Devin A tres de vida A tres de vida Se ha quedado Tengo un pati pati Devin No sé Ahí Buenísimo Entre dos podemos Reventarlo Sí Bueno, somos dos Va rapidísimo Madre mía Sí, bueno Voy a cambiar Por esta verga Esto fuera Esto para acá Coronita para el dios A tres de vida Se ha quedado débil Chaval A tres de vida Vine Dime Veo corona ¿Dónde está? Ah, ah Cogerá, cógerá Estoy Estoy comiendo manzana Voy a alimentarse Aquí ¿Sabes qué voy a hacer Con la corona? Ven A ti A ver Tanto baila Con menos mal que no hay nadie Ahí hay un AK azul Joder, tío En serio A ver Vamos con 21 Kills En total Cinco Eh Tú seis Débil Diez Sí, sí, sí Va Va un fire Va un fire Ha llegado un fire No, pues se dice que normalmente se hace 20 Sí ¿Te imaginas que se hace 20 aquí en esta partida? Uh Te di, ¿no? Joder Una escopetilla de mierda La devil lo ha dado unictus Se hace entre 18 y 24 kills La verga Hostia Ha pasado ¿Ha sido tú, cabrón? Eh Estoy Estoy No joder Que si no me cago en la puta Ensocabón Estoy solo ensocabón Vale, lo veo A ver si no me viene una sorpresita a mí Y me ha matado Pues no era de Dios Me ha reventado el culo Uy Esa yo sin que era Vale, pégate, Nico A nosotros Que no voy a ser que bajen Vale Yo estoy aquí recogiendo azetas Vale, vale Eh ¿Qué ha sido? No, no, no Ha sido de Ah, no, no No se debe Ah, aquí tengo uno Vale, vale Uf Déjame el botiquín Por lo que más te valga, tío Hay gente dentro, eh No No, no Fuá 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 Era Prácticamente Imposible Nah, está bien Está bien Está bien Ah, está bien A ver que Sin cura Pfff Pues normal Ya me dirás Ya me puto dirás Venga, todo listo Que iban Iban los tres Con P90 O que O en play Z Me voy a cagantar Tu dioses Y Sophie Me voy a cagantar Tu dioses Como te pilles Por ahí Ti Vierda Pepe Pepe 504 P90 Tocente Acredillándome No, no pasa No, no pasa No, no pasa No, no pasa No, no, esta la ganamos Esta seguramente La ganamos A ver, si De arma y tal Íbamos de puta madre Lo que pasa ¿Qué pasa? Viva yo A 50 de vida Sin escudo Ni nada Tú juegas rank Es débil Rodri ¿Sí? Hostia ¿Rodri? Sí Rodrigo Hostia, espérate Que no Hola Rodri Espérate ¿Dónde caemos? Tengo que activar Este, tío Hola Espera Segundo, Rodrigo Hola, hola ¿O caemos? En el final ¿Hola? Pues sí ¿Rodri, me escuchas? Sí, ahora sí te escucho Vale, si es que lo tenía silenciado Eh, si no débil Silénciame Es que tengo estos por Discord Y no... Eh, ¿Rodri se puede unir al Discord? ¿Tiene Discord? No, yo creo que no No, yo creo que no ¿Tú, Rodri, tienes Discord? ¿Tú, Rodri, tienes Discord? Eh, yo no Claro Es que yo, yo juego en Play, entonces no puedo Hostia, Scar Scar, Scar, Scar sin silenciado Legendaria Ole Ojito Ahora estoy tomando pizza Que bendición Esto es... Huele a las caseras, eh Huele a las caseras Yo me hago unas pizzas caseras Que flipa ¿Estás en directo? Sí Lo voy a ver Perfecto Así puedo... Así puedo que bebas Vale, pero... Ay... Eh... Para encontrar preguntas ¿Rodri tiene... ¿Rodri tiene PC? No, tiene la Play Toma Eh, creo que sí Solo tienes Play, Rodri Y Nintendo Y no sé Y más cosas Y la Wii Y la Wii Y la Wii Pero en la Nintendo Switch No tengo espacio No me dejan Ni aunque me borre todo Me deja estar a mi Fortnite Dios, pues tienes poquísimo espacio entonces, ¿no? Sí Yo me quiero comprar una tarjeta Para... Pues para hacerle magia Para hacerle magia Tú tienes Nintendo, ¿no? Tú tienes Nintendo, ¿no? Sí, tengo la Switch ¿Pero vieja o la nuevecita esta? No, la vieja, la vieja Yo tengo la... Yo tengo la vieja también, ¿eh? Claro, esa sí se puede piratear ¿La vieja? Sí, la vieja sí Sin necesidad de chip La nueva sí Yo tengo... La mía La mía, la mía, la mía La mía necesita eso Rodri con el ASMR Me cago la leche Y ya, Rodri, ¿qué tan directo? Toma ¿Eso quién ha sido? ¿Ha sido? Está buena Está buena la pizza, ¿eh? Muerto Sabe... Sabe bien Yo soy lo malaga, ¿no? Yo soy lo malaga No Nunca soy lo malaga O sea... ¿Dónde está? He ido a Málaga, pero a la casa de un tío mío Ya has comido pizza ahí Has comido pizza No No Es comido comida normal Bueno, tienes que ir a la pizzería que está en Torremolinos Es una italiana Está buenísima Me faltan tres niveles para poder conseguir el pase ya De una vez por todas Pero tú tienes la versión fundada, Nico ¿Pero qué? No puedo jugar a salvar el mundo ¿Pero por qué? Los de Switch no pueden Ah Vale Los de Nintendo no pueden jugar a salvar el mundo Y los de Mobi tampoco Qué pena Yo es que ya te digo Eh... Rodri, me hago unas pizzas caseras que flipa Llorarías Sí, tú te ves No, no, sí 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 Eh, ¿Te doy la pizza o dominos? Yo estoy aquí cociendo cositas Yo te doy la pizza, eh Yo te doy la pizza Yo creo que sí A ver No sé si ahí la pizza es diferente De términos Pero es que ¿Te tomo yo? Bueno Está dura El queso se... El queso es como si fuese, no sé A ver Yo por preferir prefiero pizza Ha La pizza ha está potente Eh, si te digo la verdad No la he probado nunca, eh No la he probado A mí me gusta Es que Este aquí Por donde vivo yo No hay muchos, eh No hay uno Yo no veo ninguno aún, eh Débile Que estoy mirando en el chat Que está reventando a todo el mundo No, cuando es que lleva Ah, vale Lleva una Lleva... ¿Cuánto has llevado tú? Bueno, hasta Está derribando Si es que mira, no No, no Es que no hay niña O sea Ha matado cuatro, ya Mira, mira el chat Solo tienes que mirar el chat Normalmente 18 o 24, eh Sí, sí, sí Qué humilde Ah, no La piscina No sé si, pero revienta, eh Dime, dime Aquí hay gente Voy, mejor te ayudo a ti Porque el débil va perfecto Pero vente para acá Estoy... Está... No, tú vente para acá Vente para acá Vente para allá Es que claro Está allá por la zona Ya eso ¿Qué? ¿Y Alí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Jugando al FIFA? El niño rato Que se lo regalan por su cumple ¿Verdad? ¿Este? ¿Hoy? Hoy ha llegado tarde, incluso, eh ¿Al colegio? Dos Juegos de War Sí Dos Juegos de War Ah, bueno Me llevo minis A ver qué hay por aquí Eh, tiene set Pues si me lo cancé a yo, bebo Toma tres Te la voy a dar A ver Te lo he puesto, a ver Ya te lo... Eh, no me... ¿Me has puesto dos? ¿Te he puesto dos? ¿Te ha puesto doble? Otra más Otra más Te he puesto doble de atracción Son tres, eh Este es el segundo, ya ¿Eh? Y el tercero Ah, me tengo que ir de la otra Ah, y debilcito también Hijo de puta ¡Tres! Te he puesto tres Otra Cuatro Tres de Rodri Y tres de débil ¡Debil! ¡Debil! ¡Debilcito! Me he cambiado, you Jaja Después de esto A ver 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 Es que con la hidratación Ya no tienes Ese Ya lo tienes Y lo de hacer Un dibujito No Ese lo tendría que poner Pero Para un momento Especial Luego tengo Tengo que poner Otros diferentes Para cuando Haga el extensible Tienes que poner Si tienen 300 Más 5 minutos A lo mejor Pero con 300 puntos Eso lo consigue cualquiera ¿No? ¿O qué? No sé No sé Tengo que plantear La verdad Deberías de poner Hidratación a 50 Sí Claro El huevo Este era chulo Esto era chulo 100 10.000 puntos Sí Rebaja todo Rebaja todo A la mitad Pa siempre Yo no sé Como se No Pa siempre Sí Tú lo que estás buscando Es matar Tú lo que estás buscando Es matarme Rodrigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Dime un poquito ¿No? Bebe Bebe Que llevas ¿Qué dices? Que no lo escucho ¿Qué dices? Que por 10.000 puntos Que rebaje todo ¿Sabes? Encima En medio de una Team 5 Me cano Es que a beber Me cago la leche Blanco 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 Este chabot Me va a matar Aquí Lo tengo Muerto Está muerto Ya no sé ni dónde estoy En Fortnite ¿Dónde está el otro? Voy a beber agua Sí, sí, bebe, ando Ven el culito Dame tus balas Pedazo de perro Mira, voy a cogerme esto Dios, que me lo como ¿Ahí lo haces conmigo? ¿Dónde está el otro? Aquí Este se encaja ¿Vine a ver? Sí, 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 vale También he ido al baño Se escucha un pelín de eco, Rodri Suelda, a mí también Un poquito solo Si es un puerto no pasa nada Estoy aquí reventando Ah, intenta bajarle, ¿se puede? No puedo ¿No se puede? No Fuerte, fuerte por la granada, me parece En mi casa En mi casa es un niño que falta siempre Pero llega tarde Siempre llega pronto Siempre llega tarde Pero llega tarde o falta Las dos A veces falta y a veces Siempre llega tarde Pero, y a veces Casi siempre No viene Madre mía, pero ese chaval Me queda vale un momento Ok ¿Dónde vamos? Quedan 28 Madre mía, se lo he matado a uno No tiene una persona Va Vaya Nos quedamos Dio, eso ha sido Eso ha sido un combazo Esos disparos Aquí Ya estoy, ¿eh? A ver A mí Me voy Ven aquí Te hace de perra Te la llevo Te hace de perra A ver, acá La llevo Una pregunta ¿Cuántos jugas al Fortnite? ¿Cuántas horas jugas al Fortnite? 11 kills llevas ya, débil Sí, sí, débil ¿Horas? No sé Las que juego en directo, la verdad ¿Cuántas son esas? Cuatro Cinco Uh, que son los tres Me cago en la leche Madre mía, madre mía No te has matado de mi lado Vale No, no, no Hasta luego Hasta luego Hasta luego Me despido Me despido Me despido Venga Hasta luego Una vez más Y te mandas pa'l lobby Joder, pero casi no Ya me mata, me mata Me mata, me mata Uf, qué bueno Venga, pa' tu casita Pa' tu casita, perra Uf, la corona está ahí abajo La corona para ti Ahora que coger Tengo aquí Franco Eh, das Vos de aquí Por favor Eh, sí Espera Uf, la leche Y yo Tom Eh, puedo ver A dos personas Se la ves jugando Una en la En la consola ¿Una en el directo? Sí ¿Qué pasa? Crot Ah, agradezco Débil Me cago en leche Ah, no, sí Ya tengo Ya tengo ¿Qué es lo que tiene? Para ver Ah, botiquito ¿Esta es la corona? Ahí cojo los medios Ahí está la corona Lo ha cogido Débil, creo ¿Ya ha visto que había tres? Eh, ha desaparecido Nos vamos bien, la verdad Sí, sí, sí Vamos de lujo O sea, me he salgado de esa de una forma Impresionante Ah, no No hace falta escudos De cincuenta Porque aquí Hay Me tomó la pizza Zetas Perfecto Y nos podemos curar ¿Tú has visto el canal de stick? ¿Yo? Eh, sí Pues, todo rico Sí, sí Ya me ha visto Yo Yo peso veinticuatro Joder, veinticuatro Madre mía ¿Qué? Lo que pasa es que Ya no recuerdo Uno Es que no vea El del desayuno El del desayuno Que se dio hace Hace años ¿No ve? Pero ya no Ya no hace tantos red Eh Ya Estoy bebiendo agua No se quiere pañer gordo Seguramente Venga Venga ¿Dónde está? No, se fue Eh, cojanme El del desayuno De esta Eh Debil Bueno Si, ya ves tú Es que no vea Debil No deja ni uno vivo No deja ni uno vivo Me gusta mucho esto Me gusta mucho Me gusta mucho El RPG ¿Qué? Que no ha hecho que... Eh, te veo que llevar El más kills RPG El solito Que vosotros dos juntos ¿Eh? No, sí, 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 sí Va destrozando 13 kills A 195 de ping Sí, 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 sí Sí, sí, sí Va de... Va de tranquis Pero, eh... Eh... Debil No serás tú Degrés 16 kills Eh... Ya ves 16 kills Eh... No serás lolito Debil Debil De dónde eres? La hemos pillado El, el, el lolito Tío Me pillo El lolito El lolito Fernández Ah, el saludo Ahí Ah, el saludo Ah, el saludo Mítico Eh Eh Esto es muy importante ¿Brother o Mc Donald? ¡Yepa! Mc Donald Mc Donald Mc Donald No me gusta Mc Donald La verdad Por lo menos de aquí ¿Qué es? Este Para mi Burger King No tienen nada Pidí una vez Eh... Unos tomates Y no tenían tomates ¿Yepa chavales? Soy Lodito Y me he venido En un nuevo video de Spawner Bates de roya Me ponen a la comida Me ponen a la comida fría No sé A mí es que La hamburguesa Yo no sé Burger King Pero Mc Donald Cada vez la hamburguesa Es más pequeña Y me parece Ah, la de un euro Me parece un timo Sí Me parece un timo La verdad Sí, es un timo Yo no No es por nada Pero es que yo soy De nuggets Ah, sí Sí, sí Sí, sí Ah, me han tirado Aquí, aquí Debajo de la De la maldita Ah Me han rematado Que ratilla Que ratilla Que ratilla Que ratilla Que ratilla Ven aquí Ratilla Oh No, se la hace ya Y se la hace Y se la hace Cómo trabaja, eh Es John Wick ¿Qué hace John Wick? Ah, tengo al tope Con esta ganáis, eh Con esta ganáis, eh Queda fuera, tío Y no tenéis pibes No, pero no tenéis pibes, tío No, me voy a ir No, joder Tenéis seis minis Y tú Eh, te guardo las caras, ¿vale? Vale, había gente ahí No sé si la has visto, Debi En el fuerte Mmm ¿Te revivimos o no? No, no creo Es que Yo creo que no No, no da Nada, nada Es que están fuera O sea, tenéis que tirar los tres Quiero más Quiero más puntos Pues con tu permiso Me quedo con tu car Yo no tengo Oh Y aparte que quedan Solo quedan tres Nada más Solo quedan esos tres Tienes curas Débil Gracias Ahí tenéis de todo Muchas gracias Están seguras ¿Verdad que ya ganamos? Puede ser Puede ser Quedan tres solo Quedan tres solo Esperen, mi vida ya Ya tengo mis vida Fortaleza, portate Es dos Es dos contra uno Es dos contra tres No, tirad Cuidado 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 Coge la fortaleza Dos contra tres ¿Qué pasa? Creo ¿Dónde? Sí, lo más seguro Es que se va Cuatro Tres Están bailando ¿Vamos a la sala? Sí, vamos a la sala Vale, perfecto Nos vemos, débil Un placer Un placer, débil Nos vemos Nos vemos en el siguiente Directo Muy bueno Como los amigos de The Vision Igual Dime 45 Vale ¿Está Rodri? ¿Me escuchas? Sí, hola, hola Vale Dime el 30 ¿Puedo pillarme algo? Cuando me mata a alguien le voy a hacer esto, bailo ¿Qué? Jejeje Mira esto Vale Ah, que me duele El este completo Esto Equipar Picardo, bueno También rojo Equipar Vale Dime, espera Que estoy mirando Vale, vale Es un Oh, buenísimo Barquito Esto Esto Y esto Fuera Equipar Y... A ver Que tengo aquí Gestos nuevos Esto Joder Machu Esa naranja Lo tengo yo Dime Ya, 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 ya Ah, ya también lo tengo Se queda lo mismo mi personaje Escuchado Ahí va El pico El pico El pico que es El pico este es una caca Me lo cambien, me lo cambien Me dio tiempo Perfecto Perfecto Eh Os digo Que va a pasar hoy a microred Dime Mi Os digo Que va a pasar hoy a microred ¿Qué? Os vais a reír Os vais a reír Os vais a reír En porciones ¿Qué pasao? Mira Unos Estaban fuera del toreno Estaban haciendo bromas telefónicas Y uno Era al padre Y habían llamado Al padre ¿Había dicho mi personaje lo que ha hecho? Y Pasándose por Amazon El baile se llama Dabdormelo Y tenía que pagar Tenía que pagar una cosa, ¿no? Si Y el niño Niño que está haciendo la broma telefónica Se le ocurrió la idea De decir El número De El número De tarjeta De su madre Para que Le diseen el dinero A su madre Y ¿Para que lo diese? ¿O para que se lo quitasen? No, para que se lo den Para que se lo den A la madre Y se lo roban Y Y Y la madre De esa madre No le ha contado No Lo paga Lo paga Y después se da cuenta De que son niños Y después Los denuncia Y después No es muy probable Nunca en que en el Decierto Y ahora No Es que el decierto no me gusta La verdad Es muy triste Y ahora Han hecho la culpa Al colegio De eso Y ahora Le van a poner A uno Le van a pasar Una semana A uno Tres días Y a dos Le van a poner Un padre Madre mía Y a uno Al llegar Hacia una semana Sus padres No le han dicho nada Su padre Le ha dicho Vale hijo Nada No pasa nada Casi Casi estafa A una persona Pero No, no Ahora Y ahora La madre Torre es mía Torre es mía Más 400 euros Coño Y eso Por la multa ¿No? Por la denuncia Supongo Y a lo mejor Incluso más En un sitio Han prohibido La feria energética Si Pero para los niños Para los menores Si Pero entonces ¿Cómo fue Que fue exactamente Que le vendieron ¿Intentaron venderle algo A otra persona o qué? No Intentaron decir Se pasaron Por una amazon Diciendo que Tener que pagar una cosa Para tener algo Madre mía ¿Qué ha pasado? No, por unos colegas Suyos Del colegio Que han intentado Estafar A una persona Y claro Pues lo han denunciado Yo lo más grande Yo lo más grande Que en el instituto Casi matan a una persona A un compañero ¿No mataste? No, no, no Que casi matan Casi Yo no ¿Y por qué? Porque se Se metieron en un En una casa abandonada Y se pusieron a hacer idiotas Y se subieron al techo Y subieron una Una tapa de alcantarilla De estas super tochas De De acero Estas que son gigantes Pues la subieron Y por la gracia Pues la tiraron Y la tiraron La querían tirar al patio Pero eso Justo salió por la puerta Un chaval Y le dio en el hombro Si le llega a dar la cabeza Lo matan Voy, voy, voy Me tiro el bidón Pero si era en el cole En el cole había eso O sea Fuera del colegio Justo fuera del colegio No, no, no No, no Sí, no Me matan Me matan Mata a uno Y me vienen cuatro No, voy a matar Los primeros Perfecto A ver si puedes En frente Son malos Tú puedes Venga Te falta otro Fuera 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 Está ahí Fuera 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 Tu también Tu también Tu también Si puedes Si, si Voy a ver Si Me queda poco También me queda poco A ver A ver Buah Siete Me va a pillar Cinco, cuatro Me ha pillado Que me ha pillado Poco al lobby Uff Se han pillado Para la zarda Se pilló a uno Me han matado Ah no A mí más Ha sido yo Que me han matado Que me han matado Me han matado ¿Pamí? ¿Pamí? ¿Todo listo a la sala? Si, todo listo Putada tío Pank, te digo una idea de otro emoticono ¿De dónde? Una tabla, como nos gusta tanto la tabla esta de Snow ¿El emoticono? ¿Para dónde? De los suscriptores, aquí Ah, en el canal Sí, tengo que hacer muchas cosas, pero ya cuando haya más gente Conforme vaya viniendo la gente, empezaré a hacer casillas más Ja ja, me han matado Ah, claro, está el squad Estamos en escuadrones, ¿no? No, para atrás, la sala, la sala No, no me han metido, creo A mí me ha dado que si te dominas a los eslans A ver, no quiero hacerme ilusiones, pero sí, puede ser, tío Salir o salir o de la partida Sí Yo ya me he salido Me estoy saliendo más bien Yo creo que sí puedo ganar muchos seguidores, tío Ha habido un chaval en Instagram que por subir mi vídeo ha ganado 5.000, 6.000 seguidores ¿Y tú no? No, porque claro, como no ponías mi nombre, pues claro, yo no me llevaba nada ¿Y tú? ¿Y tú, pierdien, que tú has hecho el vídeo? Ahí Ya, tío Dime Nico Dime Nico Dile lo que te ha pasado al principio del directo ¿Qué me ha pasado? Lo de la visa esa... Ah, sí, que ha venido una pava, ha intentado venderme cosas Que debe hacer un 20% de descuento No, 20%, tú ten cuidado No, por eso que la gente se ha llevado, todos los seguidores y todas las cosas se las ha llevado otra gente Porque como no me han etiquetado en el vídeo, pues... Necesitas editores ¿El qué? Te hace falta un editor, ¿eh? Sí Se ha puesto Sí, tío A ver, estaría bien Ahora necesito hacer llegar hasta el top 8 con 3 eliminaciones Es que una persona que pueda editar los directos y subirlos a Youtube y demás estaría de lujo A nivel de tu obra mínimo A ver, yo... Yo he visto canales que hacen... Cosas En plan, no cobra, he visto un pavo que dice que... En vez de pagarle Lo que hace que es como que todo lo que genere Youtube se lo queda el chaval, el editor Sí, hombre Sí, hombre A ver... Depende si... Si te cobras poco... Si te cobras poco o mucho No, pero es que está bien, o sea... Si cobras mucho el... O sea, si sacas mucho dinero de Youtube, quiere decir que hay muchísima gente que está viendo tus directos ¿Sabes? Sí, pero que no va a ganar dinero y que lo gane él... No, hombre, pero si él está ganando dinero, yo también estoy ganando dinero, eso está claro Porque si él lo gana por Youtube, yo lo gano por Twitch La verdad Entonces, el tío lo que dijo... Es que él, pues, tenía un canal de Youtube con... Nada, 13 seguidores Y... Y al editor le hacía eso En plan, todo lo que sea de Youtube, te lo quedas tú Hasta... Que llegue, yo que sé, a 1500€, 2000€ al mes Cuando llegue a 2000€ al mes, pues ya el resto me lo da a mí No, 2000€ es mucho para un editor 2000€ es muchísimo para un editor, eh No, yo creo que está bien Vamos a pisillo Bueno, 2000€ para editar unos vídeos Por claro, ¿no? Otra vez... No, pero tú imagínate que son... 2000€ al mes Otra vez vas a hacer rascacielos para mí Eh, pues... Para eso... Tienes de al mínimo... Un millón de seguidores, ¿eh? Hombre, claro Eso... Son 2000€ de lo que... De... Si lo saca de Youtube... Si saca 2000€ en Youtube... Hazme caso que yo en Twitch estaría sacando bastante parte Sí, porque Twitch te pueden dar... Te pueden dar suscripciones Claro, por eso Porque si... Si el editor saca 2000€ en Youtube Quiere decir... Que hay muchísima gente que está viendo los vídeos Y si hay muchísima gente que está viendo los vídeos Pues muchísima gente vendrá a Twitch a verlos directos Ah, yo creo que es una buena estrategia, ¿verdad? Pues... ¿Que subes vídeos en Youtube? ¿O no? Si, yo subo los directos tal cual están los subo a Youtube Claro... Claro, por eso... Ya no lo edito, tío Es que es demasiado trabajo Ah... Cuando... Cuando va a subirlo... Espera... Yo editar si sé editar Lo que pasa que... Es demasiado... Es mucho trabajo, tío Pues... Me han disparado un... Un snipazo a Rodri Corre ¡Ven! ¡Rodri! Nico dice que vaya, Rodri No sé a dónde Vale Vamos Vamos A ti Tengo people aquí, ¿eh? Tengo people aquí, ¿eh? Que guilde Dilo que gracias Dije... Que gracias, Rodri Que... De nada De nada... Eres el productor Esto se está volviendo un poco... Y ahora, ¿quién? Nah... Un pringuis Que me está... Intentando muerta Eso casi yo Ahí está Vamos Una muerte Perfecto Alguien... Alguien te ha muerto Alguien te lo hemos reventado Más bien, ¿eh? Eso sí o que... Lo hemos matado entre Rodri y yo Uy, uy, uy Tengo una escopeta y el doble cañón, ¿eh? Con esta... Con esta... Esta me encanta, ¿eh? Eh... ¿Escopeta favorito? ¿Escopeta? No sé... Me está rayando un cofre No me gusta mucho la escopeta, la verdad Me está rayando un cofre Solo coge la que pille Pues no sé, estará abajo arriba Pícalo tú Pícalo tú No sé o no ¡Salto! ¡Salto! ¡Está rayando un cofre! ¡Está rayando mucho la cabeza! ¿El cofrecito de los cojones? ¿Dónde está? Ah, vale aquí Dios puta Vale ¿Quién se puede llevar esto? Eh... lo pillo Perfecto Voy a subir, voy a subir el perrito Voy a subir el perrito Vale, echando a otro Uno tengo el cuate Ahí abajo hay otro ¿Qué dice Rodri? Uno tengo el cuate Sube, sube Vamos a por gente ¿Tú juegas mucho al Minecraft, Rodri? A veces Creo que lo mismo hago un server para jugar esto Para que podamos jugar los de Play y los de PC Ah, después entonces hemos... O sea, sí, podemos hacer un Java para poner mods y luego hacer uno para jugar a... Para jugar más gente ¡Ojito! ¿Qué lo quieres? Ya, me ha tardado poco Me ha tardado poco La grita ahí, quédate Va Me ha dado la topelle Sube, sube Y si dejamos otro mejor Ese está un porro de excluidos Había otro por aquí Está guapo mi envoltorio Yo sé que había otro club aquí en estos, eh Ah, mira ahí Explotó Mira eso Acabó de decir, mirad aquí en el bolso, ¿verdad? Ahí, no ha visto a mí en bolso Eh, no sé Ha suena un cuate, ha suenao Ha suenao Sí, pero no veo Ay, como me pica el puto Ojo de mi cabra de leche Y es que... Me voy a guardar los puntos para el momento importante, eh Para hacerte ver Un momento importante, eh No, es verdad Esa es la verdad, eh Para te mentirte Sí, es la verdad Eliminaré el bebé, eh No, no No puedes No puedes No puedes Vale, si no te petaré A estirarte A esa postura, eh Pero, ¿qué es esa postura? ¿Qué es esa postura? ¿Qué es? No, porque como siempre estoy así Echado para adelante, pues Bueno, eso no me gusta No, no Y la estiración es muy clara, eh No La podrás bajar A quien también, eh No, no, no Dame ¿Qué opinas de Kiko Rivera? ¿Kiko Rivera? Un máquina Sí, pero Estoy a toda la acción esta De Yo lo hacemos fácil De este De la de La tropa pa' arriba Pa' va Marchando a otro juego Pa' llevar ¿Qué canciones? Yo es que no escucho A Kiko El mambo Sí, ese estoy harto Es estoy harto Estoy hartísimo Tú escuchando ahora mismo El mambo Estoy más harto Que diga Que, no sé Que Mbappé Que Mbappé Gente Eh Cabrones Yo no sé ¿Quién ha sido? Por favor Que ha sido Rodrigo Buah, está sin lutear Esta zona Oh Nadie ha caído aquí ¿Podrá subir Rodrigo Con el carrito? Eh Si con el cubato Si con el cubato ¿Podría subir Poder con esto? No Lo he intentado Lo levanta Imposible ¿Posible? Es que se va Pa' atrás Tío No lo entiendo Eh Si lo consigo Eh Lo intentará Robben Lo doblé Durante Durante Una semana ¿Vale? A 10 puntos Logrará algo Que no Hemos hecho No, no Casi 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 No Se va Se va Se va Pa' atrás Ah, no Aquí arriba Si está luteado Eh ¿Dónde está? No se os matéis ¿Dónde está? No se os matéis ¿Dónde está? Cha No te mates Rodri ¿Y dónde encuentro un quad? No quiero mi quad No me hace gracia Pero el quad no cuenta Tiene que ser con el carro No sé Sí Voy a volver a intentarlo Es que eso Al llegar arriba del todo Se va hacia atrás No, no Te hago el truco Tú ya tengo el truco Tiene el carro truco No, no Pero lo voy a hacer Eh, people Ahí lo veo Bien Toma Eh, una pregunta ¿Lo puedo subir el truco De cualquier manera? Sí, pero que no voy a rebajarlo ¿Eh? Que me envío No, no No, sí, sí, sí No, sí, sí No, casi Otra vez ¿De qué manera lo vas a subir? Ah Ah Es que te ha dicho Que no te baje Si te bajas del carro Te mata Pero que el agua No me envío al agua Es que no me hace gracia Eh, que el agua Yo pensaba que tenía paracaídas Pero no Eso no ha pasado Ya es que Se va tan lejos Que pierdes paracaídas Yo estoy viendo Y... Uy Hostia No veo nada, eh Creo que está lejísimo Vale, ahí lo veo Fuá No, sí Ya no tengo batería Está salvado Uff Toma Uy Vamos para allá Se ha perdido Vamos para allá Como de poder te dejar Twitch aquí En la Play Te vas a pagar, ¿eh? No sé si se puede Creo que sí Twitch en la Play Sí Sí, 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 se puede Me hice el único que sí se puede Ya, pues ya lo has liado, ¿eh? Sí, porque yo he visto directos en Twitch O sea, directos de Twitch en la Play Claro Pues perfecto, ¿eh? Ya lo has liado Ah, y Discord también se puede en la Play Ah, Discord se puede en la Play Sí No, Discord no Un amigo que tiene la Play 5 Sí Lo tiene O sea, y también en Play 4 O sea, en la Play Se ve que sí se puede Puede, pues voy a mirar A ver A ver A ver, me subréis un momentito Subridme Que yo soy de Play 5 Les puedo mirar Mientras que juego, ¿eh? ¡Guaño! ¡Guaño, Rodri! ¡Guaño, Rodri! No sé dónde te estás disparando ¡Sosenta y dos! ¡Cuarenta y dos! ¡Vaya, para las balas! ¡Venga! ¡Vuelto! Voy a cruzar el ganchito ese Píllate, Rodri, y el bidón ¡Espera! ¡Esperad un momentito! ¡Esperad! 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 ¡Ay! ¡Ya no es el gancho aquí! ¡Ahora! 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 A ver, ¿por qué me está viendo ahí? Me está viendo uno, tío Claro, porque has matado Ya no ¿Tenéis balas de franco? Eh, sí, tengo seis Toma Espera Ya está Nice Aquí hay que asaltar Lanzacohete Para mí Con el que me gusta a mí Lanzacohetes Tengo, tengo No, no tengo balas de lanzacohete ¿Qué la yo tengo? Yo tengo seis Y aquí hay para lootear Está cenando, está looteada Ah, sí, sí está Está looteada ¿Tenéis milis? ¿Tenéis milis? Tengo, sí, tengo cuatro Yo tengo doce Pózame los, sí Yo tengo doce No, 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 no Son pías Son mías Son, son mis milis Esto es para qué pregunta ¿Qué pasó? Así tengo Así tendría Así tendría Así tendría Así tendría Así tendría Así tendría Ah, yo sí Ese tío Quiero tener milis A mí me gustan las milis Pero ¿Qué haces así? Tengo un espacio vacío Y quiero tener Quiero tener las milis Toma, yo te paso los milis Sí, sí Estás a 189 Vale Me faltan dos milis Me faltan dos milis Para tener Es que no hay botiquín Oye, pues nos vamos, ¿no? Que ahí ya A un eco Hay que irse a la zona Voy Que quería ver si tenía Hay people Hay people por ahí Es uno, es uno Uno Por lo No lo comemos ¿Pero qué hace? Pégarle Pegarle a una puerta A una mierda A una puerta Digo yo, a una roca Viene para acá, ¿no? Estoy yo Sí En el arbusto Por el dañuno, ¿eh? Con permiso Atrás No, eso es más de uno Eso es más de uno Sí No, no, no No, no No, no No, no Delante o detrás Ah, que están ahí Claro Hijo de ¡Arriba! ¡No se ha ocurrido! ¡No se ha ocurrido! ¡No se ha ocurrido! ¡No se ha ocurrido! ¡Buenísimo! ¡Toma! Lo he dejado Blanquísimo ¿Me parece un escudo grande? ¿Me parece un escudo grande? Se pira, subo los cabones ¡Neeh! ¡Dama! ¡Echo hay otro, tío! ¡El pecho, el pecho, el pecho! ¡No se ha ocurrido! ¡Va, lo veo! Se está peleando Subo por la grúa Vamos por la grúa Voy a abrir esto Voy a coger las balas Voy a ver si hay algo en la grúa Solo tengo una bala de rifle Voy a ir subiendo Voy No, no, no No, tío, que asco Cabrones, me habéis dejado vendido Otra vez dos cinco Carajo Hoy me han dado como nada Voy a llorar ¿Qué nos está pasando hoy? Voy a volver tosara, ¿vale? Voy a mirar lo del distor Me pongo no participando ¿Mientras? No me dejo No, pues yo Uy Espérate Esto está chulo Voy a mirar lo del distor, ¿vale? Ahora No sé si me va a dejar hablar Voy Si no me oís es por eso, ¿vale? Voy a hacer la cena y ahora después entro ¿Me escucháis? Si, yo te escucho Y me estoy buscando, ¿eh? Vale, pues ahora vengo Voy a hacer la cena y ahora después vuelvo No, no hay distor Va a cortar el distor No hay distor Si, cortaré directo Espera A ver, voy a ver aquí A ver, sabe Vale Sí, yo me pondré aquí No hay distor Vale, yo me quedo aquí en el chat No hay distor En la play Pero me vi esto a la twitch ¿Cómo que no hay distor en la play? No sé Qué raro No juegan precientos No hay mirar yo en la play Bueno, chau, nos vemos Venga Vale Tora No Ya, ya se va Y por otro día Más, más, más Más Pues lo mismo de siempre Gracias por las dadas Gracias por pasaros Por los followers Y por las cosas Nos vemos A ver Lo de todos los días Esto va a petar ¿Vale? Quiero que lo sepáis Esto Va a petar Puede que la semana que viene O lo siguiente Pero en cuanto Ahora lo entran Voy a pelear Como un hijo de puta ¿Vale? Como un pedazo de cabrón Porque Ese premio Me pertenece No se ve No se ve Yo no sé No se ve No se ve No se ve Lo de todos los días Gracias.